Las pistas y el pabellón del colegio Nostra Señora del Perpetuo Socorro, las Salesianas de Rota, estaban el pasado sábado a rebosar. Jugadores de varios clubes de distintos puntos de la provincia, como el puerto, Jerez o Cádiz, han tomado parte en estas actividades junto con el club de baloncesto Don Bosco, en una animada mañana que también compartieron muchos padres, madres y familiares de los jugadores. Sobre la una y media de la tarde, la delegada de Servicios Sociales, Lourdes Cuñago, junto con la directora del colegio y el presidente del club, entregaron las medallas y diplomas a los equipos participantes. José Manuel Alcedo, coordinador deportivo del club Don Bosco, explicaba el desarrollo de una mañana muy especial para el club, que se ha celebrado este sábado en el colegio de Nostra Señora del Perpetuo Socorro, una mañana en la que se combinaba por un lado la celebración de la clausura del curso del club y el torneo de baloncesto contra las drogas, enmarcado en el primer plan municipal sobre drogodependencias que ha organizado Servicios Sociales con la colaboración del club Don Bosco. Gracias.